Muy buenos días a todos, yo soy Yadir Esnova Salcedo, bienvenidos a esta edición de Centro en Español. Feliz de poder contar con su sintonía. Él es un boxeador local con un futuro muy prometedor. Víctor Reynoso, solo tiene 25 años de edad y ha estado boxeando durante los últimos 13 años, convirtiéndose en boxeador profesional el año pasado. Y cinco peleas ganadas por knockouts y cero pérdidas. Para contarnos más sobre su carrera en el boxeo, con nosotros hoy se encuentra el prospecto invicto, Víctor Reynoso. Muy buenos días, Víctor. ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien, bien. ¿Y usted? Bueno, yo me siento feliz, contenta cuando traigo a personas jóvenes que han estado haciendo tantas cosas buenas ya a tu corta edad. Solo tiene 25 añitos. Sí. Y te ha ido súper bien en esta carrera, ¿verdad? 13 años ya tienes boxeando. Cuéntanos un poquito quién es Víctor Reynoso. Víctor Reynoso es alguien que está bien motivado y siempre quiere trabajar duro y calentar a sus goles. Sí, sí, sí. Tienes muchas metas. Tienes muchas metas. Yo sé, llegaste a los cinco añitos. Antes de comenzar a hablar del tiempo que tienes aquí, digamos ya en Providence, Rhode Island, te criaste allá. Desde allá obviamente estás ahora. Cuéntanos un poquito, Víctor, quiero que te traslades a cómo eran las cosas en la República Dominicana. Yo me recuerdo viviendo con mi papá y nosotros nos bañábamos de una cubeta grande que tenía agua y con un baque. Y alguna vez cuando estaba en la casa de mi abuela, corriendo para arriba por abajo, se iba la luz y entonces no podíamos ver televisión o si tenías el agua en la nevera estaba, no estaba fría. Tiempos difíciles. Estás viviendo tiempos mejores ahora y estarás viviendo tiempos muchos mejores en el futuro. Eso es lo que yo veo para ti. Un joven con mucho talento, obviamente. ¿Cuándo decide Víctor Reynoso, yo quiero ser boxeador? Cuando era pequeño me gustaba mucho ver la película de acciones. Mucho de Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li. Y yo siempre tenía esa imagen que yo quería pelear. Yo quería pelear porque ellos peleaban como con cinco y cuatro y le ganaban. Tú sabes. Entonces, yo, oh my God, it's so cool. Qué bien. Y entonces un amigo mío me dijo que había un gimnasio de boxeo ahí cerca de mi casa. Yo siempre caminaba por ahí después de la escuela. Mami trabajando de trabajo. Y fuiste allá. Sí. Entonces eso estaba en mi mano. Entonces yo fui y el entrenador nunca me cobró. Y era fácil para mí porque mami no tenía que pegar y estaba, era bien calvino. Eso fue una bendición, Víctor. Una bendición. Yo entiendo que, hablemos un poquito de tu carrera. Hasta ahora tiene cinco, ya como profesional, cinco peleas ganadas, victorias, cero pérdidas. Y todas fueron knockouts. Sí, fue knockout. Guau. Sí. Como cualquier cosa, tú sabes, la gente va a college y hacen cuatro años. En boxeo, antes de ser profesional, yo hice los jugadores amateurs. Y en los amateurs, tú sabes, tú te aplicas y tú es un proceso de aprendiendo. Sí, sí, sí. Ganaste tu primer título a los 15 años. Sí. Qué bien, qué bien. Yo gané los Junior Olympics. Eso fue en el 2009. Ok. En England, Junior Olympics. Ok. Yo tengo entendido, Víctor, que una de las metas tuyas es cuando llegues donde sientes que debes llegar, tú poner un centro que sea sin fines de lucro para tú ayudar a otros jóvenes, otros niños y otros jovencitos, así como tú. Sí, definitivamente. Llegando aquí, como un, well, from a terrible country, era difícil y yo tuve que venir, overcome a lot of obstacles. Muchos obstáculos. Sí, sí, sí. Y entonces yo quiero poder ayudar a... A otros que están en la misma situación. En la misma situación. Porque yo entiendo lo que es, tú sabes, inglés es segundo lenguaje y... Sí, sí. Así es. Son muchas barreras ya. Sí. Que tenemos muchos latinos acá. Gracias por venir a Centro. Nosotros sabemos que vas a tener una carrera muy exitosa. Primeramente, no por lo que has logrado todavía, pero por tu corazón. Tienes un lindo corazón. Espero que las personas en sus casas puedan sentir, bueno, la energía que tú has traído aquí al ser. Gracias por estar acá y yo sé que vas a llegar muy lejos. Felicidades a tu madre también por hacer un buen trabajo contigo y felicidades a ti como joven. Quiero que cuando ya estés muy lejos, regreses acá a Centro. ¿Qué te parece? Claro, claro. Muchas gracias por la oportunidad. Big Six Boxing. Muchas gracias por todo. Y CES con Jimmy Bradshaw. Gracias. Gracias, Víctor. Para más información o para seguir la carrera de boxeo de Víctor Reynoso, usted puede llamar al número de teléfono 401-654-3482. Usted también puede obtener un enlace directo a sus páginas en las redes sociales de Facebook e Instagram visitando nuestro website, cbsboston.com-centro, como siempre. Ahí usted tendrá acceso a más información de este y otros programas pasados. De hecho, usted puede ver ambas versiones de Centro en inglés y en español. Y también queremos que usted conecte con nosotros en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y eso es todo por esta edición de Centro. Yo soy Yadir Esnova Salcedo. Y les invito a dar un paso adelante para su mejoría. Hasta la próxima.